Aviso, sector de desempequeo de seguridad. No hay fuerza. No la vas a poder contener. Es su poder que el PI cada vez es mayor. La cosa solo puede ir a peor. Tenemos que arriesgar. No hay alternativas. Sí que hay otra opción. Eso es lo que te estaba intentando decir. La podemos destruir. Vale, vale. Ya está. ¡Tómalos! Me lo agradeceréis cuando termine. Entonces estarás muerta. Ten algo de fe, Perry. Tengo fe de que para entonces estarás muerto. Aquí Snakefist. Tenéis que daros prisa. Esos tipos de arma que me están llegando. Genevieve bloqueó el lugar para entretenerlos. Pero están portando las puertas. No puedo entrar al sistema. No puedo ayudaros. Busco un terminal de seguridad para anular el bloqueo. La contraseña es... Snakefist. Vale. ¿Se ha dirigido a Genoveva en masculino? Creo que sí. Hola a todos. Y bienvenidos a este nuevo capítulo. De Fear 2. Último episodio. Bajamos por aquí. Por este hueco. Que venía siendo un despacho. En el que hemos metido una... Hemos ejecutado un programa. Aquí en MS2. Estupendo. Attention Lock. Dentro de la escuela elemental. La escuela de primaria. De Wade. En el que según hemos podido ir leyendo. Por informes perfectamente colocados. Esta es la... Estatica. Que he visto en mi vida. Resulta que... Aquí hacían experimentos con niños. Los dividen las clases. Por... Según el tipo de... Suplementos que le daban. Así que... Aquí estamos. Aquí abajo. Donde Genoveva y Snakefist. Discuten sobre si... Intentar cargarse a Alma o no. Genoveva creo que... Todavía quiere su experimento. No quiere... Eh... Joder. El experimento todavía. Lo estoy diciendo Alma. No es que realmente le importe. Y... Snakefist. Necesita... Necesita... Necesita un poco de tranquilidad. Cargándosela. Pero no pueden. Yo sé que no pueden. Que Alma... Aburtir en sus cosillas. Y entre ellas pues... Eso. Que es bastante poderosa. Y... Y no se va a dejar un poco matar así. A lo tonto. Vamos a ver que... Que tienen este convenientemente. Eh... Dejado... Intel aquí. En esta esquina. Lista del ascensor. En referencia al ascensor de la enfermería. Al entrar a... Eso es. La enfermería. El despacho en el que estamos. Pues el que bajamos. Es el ascensor de la enfermería. Al entrar antes de las llegadas esperadas. Asegúnense de que todo el equipo necesario está listo para su acceso inmediato. Las sesiones completas de análisis de comportamiento se deben transferir al laboratorio de la clase en un plazo de 5 minutos. Joder. Esto sí que son plazos. Todos los estudiantes traídos para las pruebas deben estar totalmente sedados antes de descender. Los asistentes del laboratorio deben acompañar a los estudiantes. Transferidos en todo momento con un kit E. Con sedante extra y benzodiazepinas. Que estos son tranquilizantes. Supongo. Un poco redundante entonces, ¿no? Sedante y benzodiazepinas. Al salir, prueba básica del laboratorio en la que los estudiantes que no se despierten en la sedación antes de ascender no necesitarán ninguna acción posterior. No entiendo eso. No entiendo eso. Hostia. Al reentrar, el nivel principal se deberá despertar a los estudiantes y darles un regalo. Y, a continuación, el asistente administrativo les acompañará de vuelta a la clase. O sea, que bajaban aquí al taller biológico, aquí abajo. Desde aquí. Después de chutarle toda esta mierda. Que seguramente será... Ah, bueno, estos son viales de... De sangre. Donde vi yo el ágil. ¿Era aquí? Sí. Ah, pues sería... Porque esto creo que es para extraer la sangre. Y hay más. Vale. Pues... Vamos a ver qué es lo que... La contraseña es Snakefist. Muy bien. Snakefist. Eso es bastante... Un poco... Presentuoso. Ponerse... De... 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 De contraseña. Voy a Windows. Ah, no. Vamos a ver si hay que ver. Ah, ah. Yo no. Yo no he visto nada. Estar ahí. Eh, eh. Eh, 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 eh. Es... ¿Por qué me necesito de un toque solo? ¿Dónde coño estás? Hostia, hijo de puta. Que puntería tienes. Soy bueno Soy bueno apuntando Me encanta Ay, wow Perdón Ya está Un ruidito de final de oleada Pues ya que estoy aquí No sabes Venga Para adelante ¿Tienes munición para mí? Sí ¿Puedo cogerlo? Sí ¿Me dejas? Hey, yeah Vale ¿Tengo recargada? Sí No Sí Por aquí no entro Sí tiene toda la pinta No se ha abierto nada más, creo Ah, sí Ah, sí, este Este muchacho Ah, que hay dos entradas Hay dos entradas Hay dos entradas, ¿no? Por aquí está la otra Seguramente Sí Hay más puertas Un sitio ahí Un sitio ahí con Que abra alguna puertecita Ahí Molona Donde Hay más armas O más cosas Más munición Para mi lanzagranadas O lanzamisiles O lanzalovecojones Tengue Ahora mismo Ahora cambia la escopetilla Joder Joder Soporte de employee Illness Studio supervisor Para que te pueda matar Y no dejar rastro Puedo recoger algo ¿Puedo recoger algo? Ahora descontaminación Chico, entra ¿Y este? Me había apoyado Granadas Granadas Joder Vamos Sonó como si cayeron Una granada No Imaginación Vamos a ver Tengo que desbloquear El Este El 4 ¿No? Este Que es donde estoy Hemos llegado aquí Sin esterilizar Madre mía Que cerdos Tengo que seguir adelante Aquí no hay nada No hay nada Está todo vacío Vamos a agacharnos Vamos a levantarnos Tengo 35 balas Creo que voy a usar Mejor esta Por ahora Por ahora Creo que sí Muñecos ¿Qué cojones es eso? ¿Maniquíes? No ¿Para qué coño Van a tener aquí maniquíes? Inter Hay Vida ¿Eh? Me pierdo ¿Qué hay aquí? Flashlight Por favor Gracias ¿Otra vez? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Tendrá que subirse? A ver si Hay algún tipo de No Coño ¿Podré subirlo? Este brazo A ver si puedo subirlo ¿Qué? Password Esto va enganchado Es que ahí abajo Creo que hay una mejora A ver si dicen algo aquí Cancelación Documento, archivo Proyecto, origen Proyecto, origen Nombre del sujeto Alma Wade Era del sujeto 8 años No sé de quién me hablas ¿Quién será este Alma Wade? Y este proyecto, origen Fase 6 De evaluación de pruebas Ver adjunto C2 Laboratorio y personal destruido por fuego generado espontáneamente que parece haber sido originado por el sujeto a la espera de hacer más pruebas, sujeto incomunicado con coma provocado O sea que combustión espontáneamente que es el psicopiroquinesis Yes Fase 7 de pruebas cancelada por Harlan Wade El sujeto se considera demasiado peligroso e inestable para continuar Recomendación, contención Pues habéis tenido éxito, eh Conteniéndola, se ve Éxito aplastante No, yo quiero, yo quiero ir a lo que viene siendo Mira, los pájaros y las mariquitas Faltaba uno Ah, estos Mira, control, los pájaros Mariquitas Y las ranas estas Yo quiero coger la mejora que hay aquí abajo, no sabes ¿Cómo lo hago? ¿Esparando a todo? Esto explota Sí, me parece que sí Vaya por Dios Quien lo iba a decir Vamos a darle caña así Rápidamente Ok 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 Bueno, este sitio no había ido, y hay intel. Notas de suplemento. La quinta versión del suplemento PN parece estar teniendo efectos significativos tanto en los objetos mejorados como no mejorados de los test, sin los fuertes efectos secundarios de PN4. Los ajustes más graduales a las estructuras de proteínas celulares son todavía lo suficientemente veloces como para permitir el cambio relativamente rápido en los grupos de pruebas. PN6 está actualmente en desarrollo, basándose en estas conclusiones. Ok, no sé a quién le administran PN4 y PN6, creo que arriba, donde estaban las pegatinas de estos diciendo... Ah, estos son tubos por los que van los suplementos. PN6. Pues mira, todos lo ponen en R. R13, R8, pero no PN6. No sé. Continuemos hasta donde estábamos. ¿Qué es aquí? No disparar a esto. Noted. Pues no sé cómo llegar a esta... No sé si es que no... No sé. Eh. Ah, he tirado algo. Eh. No sé si es que no me agacho bien o qué coño, pero es que no sé cómo... ¿Cómo cojones mover esto? No sé si es que no me agacho bien o qué se puede hacer. No sé si es que no me agacho bien o qué se puede hacer. No sé si es que no me agacho bien o qué se puede hacer. A ver, a ver. Va abajo. Eh. Eh. No. No. No sé. No sé nada. A ver. No. A ver. Eh. No. Módete. Puto. solo tiene que subirse el brazo, joder, pero no hay nada interactuable no hay ningún panel no hay no sé esto está apagado mira que os den aquí allá por aquí no hay más sitios que comprobar que le jodan vámonos voy por aquí a ver por aquí, por donde tengo que ir o por arriba que son los bichos estos creo que sí, ¿no? voy a ir por el otro lado creo que son los bichos invisibles ah, para volcar no me interesa ah, eso es por aquí es por donde vine, joder no sé para qué sirve ese paso por abajo bueno, no sé que aparezca en el otro en el otro lado de algún sitio que no pueda entrar que va a ser el caso ojo can, he, si no sé si puede ver o no yo creo que no básicamente porque la cabeza está hundida en un charco de su propia sangre puede, puede ser que eso tenga igual lo que ver pero no sé no soy médico esto aquí por aquí es algo en el otro lado, ¿no? o sea que ¿qué es todo esto? ah, no, vale, vale o sea que no tengo que ir por aquí sí o sí vale me ha costado un poco lo que es pillarlo un poquito estoy muy espabilado hoy vámonos para arriba madre mía, por favor yes, please no normal para hacer login no, no quiero cabeza de martillo yes la de los pinchos subirá ese la seguramente, ¿no? sí tiene que haber subido la movida esta yes nice ya está esto es lo que quería ya os jodan a todos ah, mira esto se abrió algo más que se abriría ahí en el fondo también se abrió algo esto sí que igual le he cerrado todo bueno, esto no ah, bueno lo mismo ¿será por ahí por donde tengo que ir? tiene pinta, ¿no? voy a ir por este lado esto ah, por aquí ya vine pero me pareció ver por aquí un sitio verde en verde que no había visto no, no puede ser no, no hay nada verde vámonos entonces olvidé comentarlo tened cuidado en el área de contención que de mí abrió las celdas para ganar tiempo los especímenes son muy peligrosos ajá me lo imagino no sé si coger aquí mi mi escopetics la escopeta he dicho gracias ¿qué tenemos aquí? descripción o Desk Paragon fase 4 de pruebas Paragon las pruebas hasta ahora han resultado prometedores para los sujetos modificados genéticamente se ha probado la relación entre los marcadores genéticos especificados y el desarrollo psíquico la prueba de la relación entre las alteraciones provocadas de proteínas y el control de manifestaciones físicas todavía está pendiente de demostración nota algunos sujetos no modificados genéticamente también muestran señales de desarrollo mejorado bajo el régimen y se les debe asignar una evaluación a nivel genético verá juntos o sea que están probando con todo lo que ponían genéticamente no genéticamente a todo bueno todo esteroide para todo el mundo está muerto ya está sigamos a ver si hay algún elemento peligroso sujeto peligroso por aquí si voy a tirar esto que vais a morir si vais a morir vale 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 encerrarle joder si que venís motivados hostia puta pero que tenéis ahora que os han dado eh en las también hay proteínas ahí o de ganaborizantes porque ahora vamos disparáis que su puta madre vale vale ahora ya sé por dónde vais a salir cabrones que me he gastado mis granadas frac venga no no las frac no las incendiarios venga 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 estás ardiendo no tú sí francotirador como que hizo francotirador cúrate cúrate ayuda si no si no te he visto siquiera ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahora tengo que hacer el control este de tiempo y su puta madre o tal vez cambiar de arma Eso también ayudaría Pero es que me gusta mucho Lanzar este Joder, desde aquí Vamos Ha 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 Pues ya está Todos terminados Y rematados Voy a ver que hay aquí abajo Anda, mira Para empezar Aquí no hay nada Vale Un sitio vacío, una pérdida de tiempo No hay un botiquín por aquí Para rellenar No, no hay nada No lo necesito Tampoco soy tipo duro Mira, mira, mira Ahí está Clavaico Mira que de pie ha quedado Y antes Otra vez ahí Qué bien Qué épico, ¿no? Se acabo de meterle una puta bala Te estás desesperando un poco, hombre Que Otra vez el glitch Del soldado Clavado en la pared Y Y con el arma todavía Disparando Me encanta No Para aquí primero entonces Hay intel Hay algo O ha desaparecido Porque he autoguardado Ah, no Solo está esto No me interesa Por ahora tengo aquí Clavos Estos morones De dónde vengo Los he dejado ahí a todos Estupendamente colocados Joder Bueno Bien, por otro lado Cortas ahí Granada Mina Chao Joder Joder Sois infinitos, ¿eh? Joder Menuda Menuda Esponja De balas Tengo 15 solo Y viendo lo que duran Estos hijos de puta Creo que Los voy Voy a cambiar de arma Ha sido bonito Mientras duro ¿Qué es esto? Recomendaciones Informe de proyecto Origin Número 124 6 Enviado por Harlan Wade Le manda más El puto amo De todo esto De Tenglao El chulo Conclusiones Muestras tomadas Desde prototipos Fertilizados In vitro Señalan Una capacidad psíquica Superior A las de los Especimenes Fertilizados En cubas Como el buen vino Hipótesis Si bien el potencial Psíquico Tiene claramente Un componente genético Las pruebas Muestran que Durante la gestación Se transmite Algún tipo De potencia Adicional Conclusión Para garantizar La mayor probabilidad De herencia psíquica El sujeto Deberá dar a luz A los prototipos Alma Wade Edad 14 años ¿Cómo? Para garantizar La mayor probabilidad De herencia psíquica El sujeto Deberá dar a luz A los prototipos Alma Wade Edad 14 años A Que a los 14 años Alma tendría Que dar a luz A A A A A los sus dos hijos Joder 14 Putos años Nos voy a matar Como un gusto Gústico ¿Qué más? Por aquí Es por donde vine Tengo que dar la vuelta Por aquí Han matado A muchos de los hombres Los paulitos Nunca he visto El respawn También ayuda Ah ¿Cómo va esa puerta? Es como usar una puta lija señor Este chisme no corta una mierda Al parecer Nos estamos quedando un poco Estancados ¿Quiere decir algo más? Secuencia de espontaneación En marcha Una paliza ¿Una paliza? ¿En serio? ¿Que eres mi padre? Tengo ganas de ver esto Sí No sé qué No sé qué he hecho Vamos dentro Tengo una cosita Aquí te ha venido muchas veces Almaway Como para que tú Me vengas a tocar los cojones Venga Coño Fuera de aquí Voy a hacer lo mismo ¡Bum! ¡Hala! ¿Qué? ¿Te ha molado? Ah, es que no tienes cabeza No puedes hablar Me parece con... Detén 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 al coronel Deténlo ¿Eh? Hombre Mover no se va a mover Pero mira Otra forma de detener Supongo Supongo Digo yo Detener O el eufemismo Voy a ver si me vienen más No, ahora no creo que vengan Que vengan ningún Ningún soldado más para detener ¿Sabes? Para detener sin cabeza Porque si está aquí Este era el último de los hombres No sé si... Ah, bueno No sé que vengan replicantes De estos Pero en cualquier caso Creo que voy a cambiar De arma Ya sabía yo Que ahora los bichos Eran los nuevos Los nuevos enemigos En esta zona Los pollitos Míralo Lo que es El depósito de especímenes ¿Esto es un depósito? Estoy bien jodido, ¿no? Míralo, míralo Estás muerto ya ¿Y tú? Unes con tu colega Depósito ¿En serio? ¿La gente la tenían aquí encerrada? Ah, no eran gente Eran especímenes, ¿no? A ver Por aquí suenan Que están yendo por ahí Por... Por la sala de ventilación O algo Este está fuera, ¿no? El que suena Ah, míralo ¡Míralo! ¡Pollito! ¿Qué pasa? Este se supone Que son los especímenes Que no salieron bien Que le metieron los anabolizantes Pero no... Pero... Que la cosa no... No fue muy compatible Parkour ¡Hostia! No contaba yo con engancharme ¿Eh? ¿Eh? Eh... Déjame salir Pero ahí puede salir Yo puedo entrar yo andando Sin ningún tipo de problema Y por aquí algo más No Salas de comedor O de reuniones Están intentando salir Supongo Espero que en ningún momento Se abran todas de... Yo de una vez Porque entonces estaré jodido Esto es tirando vueltas A lo tonto Vale, ¿qué tenemos por este lado? Eh... Eh... ¿Dónde vas, pollito? Muere ¡Nieh! Health Esto está cerrado también Ahora aquí nada ¡Eh! ¡Hijo de puta! Muere ¡Tú también! Bueno, por lo menos No son muy resistentes No son como los putos Soldados de antes ¡Hijos de puta! Ah, por ahí puede pasar Que hay algo guay No, ahí es por donde tengo Eh... Ah Por aquí un momento, ¿no? Yes Mi trayeta ¡Míralo, míralo! ¡Hola! 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 ¡Y a otro! ¡Y a otro! ¡Ah, pues te voy a dar amor! Te voy a detener ¿Dónde estás? ¡Venga, mi hombre! ¡Ah, lo que sí! Le van por encima a tropear vida Me encanta ¡Más! ¡Míralo! ¡Una! ¡Y a otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! Vamos a leer esto Esto es resumen de la prueba Documento, archivo, proyecto, origen El nombre de sujetos, alma Edad de sujetos, 5 años Fase 2 Esta es la anterior Esta es la fase Ah, mira Esta es la fase 6 Y la fase 7 Y esta es la fase 2 De evaluación Las puntuaciones del test del sujeto han caído por completo Es posible que el sujeto esté intentando ocultar sus habilidades Verla junto a 2 Los resultados completos del test Fase 3 De evaluación de pruebas Se han producido extraños efectos secundarios Donde las sesiones de prueba del sujeto Otros miembros del personal que estaban con ella en la habitación Han sufrido fuertes dolores de cabeza Ella también parece estar manifestando habilidades telequinéticas Pero he junto a B2 para examinar los resultados completos de la otra Bueno, algo bastante estándar Le meten a narizantes No sé qué he hecho He hecho algo Y nada O sea que Vale, puta Ahora se habrán abierto todos, ¿no? Nice Voy a echar mi stand-on Está por abajo, por arriba Muere ¿Pero qué sois acróbatas? Uno Y otro Madre mía Estos sí que eran más resistentes Que Pues eso Meten a alma Los anabolizantes estos Y Y quieren Ah No, no Y después de hacerle pruebas Pues claramente Pues hay mejoras Y cuando ella se da cuenta De que eso Pues la hace a diferente O O Que le están Está dando lo que ellos quieren Pues Intenta ocultarlo Sin igual mucho éxito Bueno Ah, bueno Ahí abajo hay un sitio ¿Y este? Joder Espera algún tipo de easter egg O algo así Bueno, no Aquí no hay una mierda Solo hay pollitos Ah, por aquí fui Creo que sí, ¿no? Bueno, no voy a liar Vámonos 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 Venga, coño Eh, eh Parkour Eh, estoy enganchado Eso es Para arriba Voy a cruzar el puente Cico No tengo No tengo muchas balas No sé Eh Está roto Eh No Porque esto Tengo bastante Creo Por lo menos Lo suficiente Voy a pegar con este ahora Eh ¿Por dónde voy? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Hay dos? No Sí, son dos Eh Quita hostia Eh Puto bicho Por fin Por fin Ven aquí Coño Date quieto Ah Ya está muerto Eh ¿Por dónde tengo que ir? No lo sé Igual tengo que ir por ahí abajo Por aquí Sí Por la música Sí Sí Es por aquí Claramente Oh Un arsenal Esto ¿Por qué es? ¿Por qué me das tantas cosas? Escopeta automática Sí Voy a cogerla mejor Porque voy a necesitar bastantes escopetas, creo Metralletas Metralleta, metralleta Muy bien Pues esto ya Resupply Aquí había algo No Por aquí es por donde entré Y no había Nada Bueno, por aquí al final, ¿no? ¿Qué coño? Eso estaba al otro lado, ¿no? Lo lograste Tío, creí que me freirían Soy Terry Terry Halford Alias Snake ¿Oíste algo? Sí Supongo que no habrá sido nada No, supongo que no Esto está lleno de seis sobrenaturales Esto se puede establecer una conexión Con el ordenador de tu portador personal blindado Estoy subiendo todos mis archivos Podemos repasarlos por el camino Por cierto, no te toques la nariz Nos está viendo en las cámaras de seguridad Pero no puede oírnos Así que puedes llamarla lo que quieras Parece que se transfirió el archivo Podemos tomar el ascensor del lobby principal Pero hay que cruzar el área de contención Confío en que hayáis acabado con todos los especímenes Esto no pinta bien Hay un montón de fuerzas replicantes entrando en la instalación Deben estar juntándose por tu firma telequinética Pero es como un imán para ellos Tengo algo que puede interesarte Tomé del laboratorio de armas experimentales Aprovechando la confusión Ahora que recuerdo ¿Has visto alguna vez un hipopótamo luchando? Empiezan a moverse y menean la cola a toda velocidad Y se llena todo de mierda Es de locos Empecemos Es solo un prototipo Y tiene algunas cosas que mejorar Pero es muy eficaz ¡Eh! ¡Salgamos de aquí cagando leche! ¡Ahí va! No pudo hacer nada No pudo hacer nada Colega Halford No pudo hacer nada Yo lo he intentado Pero no pudo hacer nada De verdad MMATC dice ¿Estás ahí? Snakefish dice No Espero que tengas las offsets De corrección Ya te dije todo lo que tenía que decir al respecto Te lo explicaré como si tuvieras cuatro años Estamos hasta el cuello de mierda La junta Ha enviado a hombres para matarnos La única forma de salir comida Y de una pieza Es consiguiendo algo de lo que negociar Si pudiésemos frenar a Alma Lo cual no podemos hacer No me interrumpas Si la frenamos La junta tendrá que negociar Pero no podemos Dijiste que había un 3% de posibilidades de lograrlo Lo único que te pido Es que vuelvas a introducir esos números Para ver si mejoran nuestras posibilidades Lo pensaré Será mejor que te des prisa Voy hacia allá ¿Qué? La verdad es como no conectado O sea que What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es mi arma principal? Pues tengo 10 A no ser que se que recupere Pero No tengo munición ¿Esto es lo único que tengo? Ok Vale Con vosotros no lo voy a quitar Oh sí Oh yeah Hola ¿Por dónde me han dado? Ni lo he visto Este arma Este arma de energía Se auto No sé No sé si vale la pena Amplificador Te lo queden y te cojo Como mola ¿no? Ah este es el arsenal No quiero volcar nada No quiero volcar nada Pero no sé si la debo guardar Voy a guardarla por ahora No sé Tengo un par de tiros todavía ¿Qué fue eso? ¿Te vas disparando en la vida? Pero quieres morir Te joder Mira Me cago en la puta Ya está No pudo ruido ¿Que se han disparado? No Esto es lindo Uh No tenemos a Rambo ¿Eso es bueno o malo? El ruidito No Esto es una alma Alma Almilla ¿Dónde estás? Esto Sí Me gusta la idea No 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 Tengo más granadas Sí Tengo ya granadas normales Ah bueno Pues me quedo aquí ¿O qué? Ay no Mira Ah 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 ¿Dónde? Ah viene Viene por ahí Ah me quedo aquí Muy cómodamente Pues si fue el rey Y saludando La música no ha terminado Así que tiene que haber más Pero si no se animan Pues iré yo Estos no son blindadas Ya está Mira ese en el aire ¿Será un arma especial? Es tan quieto Puta mierda De bicho Esta zona Ya me suena Las casitas Llegaron a la chaf Muy bien Vosotros lo que Que no se que tenéis Que escopeta tenéis Los grandones estos Si granada Es Automática Ahora me secaré Ya te lo has equipado Joder Macho Esa puntería tuya Es cojonuda ¿Eh? Cuanto tienes De martillo Venga va Lanzaclavos Es molón Esta What the fuck La cabeza De snakefist ¿Qué cojones era ese bicho? ¿Era una especie Como de soldado Soldado ¿Cómo se dice? Como un soldado Esto de Fantasma Un soldado fantasma Un soldado ¿Qué sé? ¿Dónde vas ninja? Anda que ahí vas Sí Sí Son como soldados Bueno Se quedan quitécicos Qué movida Míralo Qué movida De enemigo Cómo mola Joder Quieto Hostia Los patrones Son los mismos Y ni sigo Sin datos Ahora me acerco A verle Además No parece Que haya más Sí Son como ninjas Este que me quedó Hay algo dentro De tu cabeza Joder Me dejas estar Aquí Ahí estás A ver No Qué movida Joder Pues habéis cargado Snakefish Ahí Pero Muy rápidamente No sabes Pobre muchacho Ya con ello Voy dando la chapa Esto por aquí Sí quiero entrar Por aquí Quiero entrar Ábreme la puerta No 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 lo necesito Armo de energía Tengo siete No Tengo Joder Es que no sé Esta mierda No sé cuándo La tengo que utilizar Pero me gustaban Mi escopeta Estos ya están Clavaos Me lo temía Ahí estás Pero estás vivo O estás Ahora Ven 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 Quiero verlo De cerca Oh yeah Ataque de pilates Y como no Ya estoy diciendo Me quiero dejar en paz Eh cabrón Au 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 Vámonos Espero que ya estés En camino Beckett Están saliendo Fuerzas enemigas De todas partes Sí mujer Ah Estoy ahí ya Vete a la PC Vale Ya estoy Ya voy Ya voy Ya llego Creo que voy a coger una de vuestras armas tenéis lío ahí, ¿no? ¡Ah! Ah, este es Stokes ¿A quién disparáis? No hay nadie Ah, sí, ahí ¿Esto es estar lleno? ¿En serio? Llenísimo, vámonos, o sea, esto está repleto Está petado, ¿eh? Ay, de verdad Vamos bien, Manny, ¡sigue! Yo vi lo que le pasó a Hart No hay nada que pudieras haber hecho Veamos los datos de Snakefist El hijo de puta del cielo Tenemos más que suficiente para hundir a Armakan para siempre Si es que sobrevivimos para hacerlo ¿Somos investigadores privados ahora? Snakefist murió a manos de un asesino replicante Su verdadero nombre era Terry Halford La Genoveva no paraba de llamarle Terry, o sea que Un miembro del personal que trabajaba para Genoveva Aristide en el proyecto Harbinger Antes de morir te pidió que fueras a Steel Island Y usaras el amplificador telekinético para destruir a Alma ¿Por qué? Voy a saltarme la metafísica e intentaré ir al grano Sargento Beckett, Genoveva Aristide te hizo algunas jugaretas en el centro médico Primero, la operación de escisión genética para vincularte a Alma A continuación, te engañó para hacerte entrar en la cámara de sintonía telekinética Lo que reforzó la conexión Por eso Alma, siente tu presencia Y por eso estás acabado, salvo que logres destruirla Eso nos lleva al amplificador telekinético de Steel Island No tienes la suficiente fortaleza psíquica para resistir a Alma Por lo que vamos a conectarte a un dispositivo que aumentará tus ondas cerebrales Por desgracia, el único dispositivo que tiene suficiente capacidad para ello está en Steel Island Oculto dentro de un antiguo reactor nuclear ¿Por qué haces eso ese gesto? El amplificador en teoría te dará energía suficiente para derrotar a Alma en una batalla de fuerza mental Digo en teoría, porque mis datos acerca de Alma son un poco confusos en estos momentos Pero lo más probable es que si le explota alguien la cabeza, sea la suya y no la tuya Parece muy claro Encontrar el amplificador psíquico, conectárselo a Beckett, encenderlo y Alma será historia Así que es Steel Island, ¿eh? Pensaba que cerraron el reactor hace como 30 o 40 años Eso debió ser cuando se instaló Barbacar Según Snake Feast, esta es el área principal de pruebas del proyecto Oricin Estamos muy lejos, Manny 15 minutos con carreteras despejadas ¡Oh, mierda! No despejadas, ya ¿De dónde has salido? ¿Qué demonios está pasando? Lo siento, teniente, parece que estamos metidos hasta el cuello Objetivo en enf... Mario ha muerto Bueno Están cabreados Pues no tenemos muchas opciones Espera, espera ¡Arriba, arriba! No, no sé ¿Qué? Mejor que te agarres bien a algo Tengo una idea Para, para ¿Y eso qué es lo que significa? ¡Bajando! ¡Espera! ¡No! Bueno... ¿Qué? Eparcando estación fifth street Metro Buen trabajo sergente Mani, lo quejo de la gran puta Becker, sube esa torreta y nos cubres Tenemos que ver donde estamos ¿Dónde, coño? Ah, coño Nice Joder ¿Dónde va aquí? ¿Gan? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? What the fuck ¿Dónde va aquí, Van? ¿Dónde va la olla? ¿Dónde va? ¿Dónde va la olla? ¿Dónde va la olla? ¿Dónde va la olla? ya hemos terminado pues muy bien no sé que estaba haciendo Kegan supongo que ahora me dirá algo pero ya me lo dirás en el siguiente episodio porque por ahora esto es todo muchas gracias por haber venido y hasta la próxima un saludo